¡Buenos días! Es día domingo y yo estoy lavando. Me voy a hacer mi cafecito, ¿no? Que mi esposo llega de la iglesia. ¡Buenos días! ¿Cómo están mis hermosuras? Es día domingo, ya me puse a lavar. Voy a lavar estos poquitos trastes que tengo y ahorita me voy a ir a subir a hacer... Ahorita me voy a subir a hacer mi maquillaje para que no me vean toda chimoltrufia. Como ayer estuvimos todo el santo día en la calle, ahora le dije a mi esposo que hiciéramos un fandú, que estuvieramos aquí en la casita, relajados, a gusto, viendo películas. Y ya me preparé mi cafecito donde esta Mabel me la dio y me encantó. Nada más que no las uso mucho porque no quiero que se me vayan a despegar las letritas. Y me quedó tan rico mi café. Bueno, huelo. ¿Quién sabe qué tal me quedó? Me voy a ir a hacer rápido mi maquillaje y mejor para no asustarlas. Y vean, el cabello ya se me está mejorando con el tratamiento que ahorita les voy a mostrar. Por si su cabellito también está maltratado, ese sí les ayuda. Me lo dejé toda la noche. Me lo puse, me humedecí el cabello y lo apliqué. Y ahorita me lo acabo de quitar. Así que ahí tienen un tip. Lo voy a dejar que se seque solito, así que voy a andar de greñas el día de ahora. Córrele, amo Chapaño. A Pepito ya lo estoy poniendo aquí adelante porque luego siento que los lastiman los otros dos torombolos. Córrele, papi. Ya se están cambiando los de ahí enfrente. Acabé de hacer mi maquillaje algo súper, súper sencillito. Me puse nada más rímel, una base así muy ligerita, mis chapitas, iluminador que no puede faltar. Y en los ojos me puse este brillito que quedé enamorada de estos productos de Profusion. Que son baratos y salen buenos. Vean este brillo, está divino. Ahora sí, ya se tardó mucho mi esposo. Yo creo que iba a pasar o pasó a la tienda a traer el resto para nuestro fandom. Bueno, este es mi maquillaje de ahora. Miren, si lo difuminan es muy, muy poquito. Y mañana me voy a aventar mi video, primero Dios, de maquillaje súper sencillito y rápido. Y el de las brochas porque esos me urge hacerlos. Y si quieren que les haga de alguna otra cosa, déjenme saber y yo con todo el gusto del mundo. Ok, nos bajamos. No sé qué ponerme. Quiero algo así cómodo para andar aquí en la casa. Me pongo esta. Me voy a poner. Ah, que me puse eso. Me puse esta playa, esta sudadera que me compré en la ropa usada. Creo que ya llegó mi esposo. Ya se tardó muchísimo. ¿No? Todavía no. No. Se me hace raro. La lavadora para echar la otra. Todavía no acaba. Bueno, hoy la voy a dejar un ratón. Si ven un moquito por ahí, de verdad que luego se me pasan y pues somos seres humanos. Cambia de planes. Mi esposo me acaba de hablar y me dijo que si ya estaba descongelada la carne porque la teníamos ahí. Y le dije que no. Y dice, ¿sabes qué es lo que me estoy muriendo de ir a comer? Y le digo que papacitos. Así que vamos a ir a papacitos. Y yo que tenía muchas ganas de fandú, pero no está todavía la carne. Y como la metes al aceite, capaz que hace una salpicadera horrible. Y mi esposo se fue a la misa, que es en latín, pero está como a 50 minutos de aquí. Así que todavía le falta como 50 minutos para llegar. Así me da tiempo de arreglarme un poquito más porque pues esto era nada más para estar aquí. Me voy a hacer nada más un delito. Tengo mucha hambre. Me voy a preparar otro cafecito. Bueno, dejen echarle de una vez aquí la leche. Me voy a echar moco de gorila porque como mi fleco está muy cortito y no me gusta como se ve así. Así que me voy a poner tantito moquito de gorila. Estas se ven súper naturales. Al rato me voy a ir a surtir de ellas porque van varias veces que voy a Walmart y ya no existen. Ya no están. Y miren qué hermoso se ve mi corazón. Mi corazón precioso. ¿To be or not to be? Ese es el problema. ¿O cómo? Esa es la cosa. Y ya quedé listita. Mi esposo me dice que ya extrañaba a Frida. O sea que Frida soy yo con estos dos chonguitos. Puse estas tres cadenitas que esta, esta la compré en Macy's por si están interesadas y no se despinta para nada. Esta la compré en, no me acuerdo dónde, ¿a dónde la compré? Oh, en la pulga. Y esta me la dio mi hermosísima Elizabeth. Ay, de verdad, Elizabeth, ya te extraño muchísimo. Bueno, a todas, a todos. A ver si quieren irnos a, que nos vayamos a comer esta semana que viene. Pero sí, así es como voy. Me puse la sudadera que mi esposo me dio de Navidad. Y esta me encanta. Bueno, ahorita me pongo en el espejo porque tiene la lentejuela. Qué burra. Ahorita me pongo bien atrás. Y listo. Me puse botitas. Me puse un poquito más linda porque pues vamos a ir a comer allá. Ok, mi esposo ya se está cambiando. Oh, y me dice, ¿qué chamarra? Le digo, ¿está frío afuera? Me dice, más o menos. Le digo, para mí. Porque yo estoy bien friolenta. Dice, sí, sí, está frío. Y agarro mi chamarra y dice, ya, cambia de chamarra. Ya como que lo tengo harto con esa chamarrita. Piense que ayer que íbamos rumbo a Dallas, había un zorrillito ahí atropellado. Y pasamos y olía como a, pues como a zorrillo. Como lo que despiden, el olor que ellos despiden. Y ahorita estamos en el mismo lugar y sigue oliendo a zorrillo. A mi esposo le gusta el olor. ¿Verdad? A mí. No me desagrada, pero no creo que piense. Eh, bueno, bonito. Pero bueno, sí, es muy, muy, muy fuerte. ¿Se imaginen si les hace pipi o les echan su chuk-chuk? ¿Supraig? ¡Oh! Plants, 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 everywhere. Como esto. Look. Esto es lo que ordenamos. Yo dos tacos al carbón. Uno de camita y uno de pollo. Y mi esposo, ¡lautas! Siempre ordena lo mismo. Dos zalapeños y me voy a acabar esto. Así que. ¡Qué chico! Este fleco, amigas, me está volviendo loca. Ya quiero que me crezca. No me lo vuelvo a cortar. Bueno, no. No digo no, me lo vuelvo a cortar porque lo tengo a un lado y me lo quiero cortar. Voy a ir rápido a Walmart. Mi esposo se va a echar un napsito, que es una siesta. Pero yo estoy súper llena y me voy a ir a caminar. Iba ahí con mi mami, pero como mi esposo quiere ver películas toda la tarde, pues no me va a dar tiempo así de disfrutar. Están estas paletas también en $8.48 de $16.99. Me gustó esta. Dejen poner esto. Por el verde. El verde que tiene está divino. Pero no quiero paletas de so. Más paletas. No, no me hacen falta. Dejen ponerlas. Estos son los lápices que uso para las cejas. Es este. Pero no tienen el color que yo, que yo por lo regular compro. Marca de Physicians Formula también tiene esta en $6.78. Nada más esta. Y esta no la tienen en especial. Amigas, les voy a decir que esta marca de aspiradoras es una de las mejores, sino que la mejor, la de Shark. Te junta todos los pelitos. Fíjense que ya me cansé de las patrullas y la panza, lo lleno, todavía no se me baja. Vine a HIV porque mi esposo quiere hacer queso de bolita, que es muy fácil de hacer, pero necesito queso filadelfia y belvita cheese. Y vine y a ver si me llevo unas fresas con crema. La gente se me queda viendo como si estuviera yo loca. Esto es lo que les decía en la base esa de Wet n Wild. Ustedes le quitan este plastiquito, se ponen todo este papel y ya ven qué tono de piel son más o menos y el tipo de, el color que les va mejor. Así que ya saben. Yo estoy bien fastidiada y no encontré el fregado belvita cheese, así que no vamos a hacer el queso. Pero llevo unas fresas con crema, unas fresas para hacer fresas con crema y le voy a poner tantita nuez. Antes de que se me eche a perder la que tengo ahí en la casa. Y ya con eso me conformo porque traje el paquetote y las voy a hacer todas porque si no luego se me echan a perder. A mi esposo le súper encanta y ya no les dije que estoy bien emocionada otra vez porque en Papacitos me pidieron ID ya que me tomé una cerveza y me pidieron ID. Estoy bien loca, yo lo sé, pero ya iba casi llegando a la casa. Digo, no está muy lejos, pero tengo aquí en la cabeza un té de los que me tomé en panera. Y yo quiero un té y me lo voy a ir a comprar porque nunca es bueno quedarse con antojos, con nada. Así que me regrese por ese té. Ya llegamos, a veces que sí me paso de lista. Yo iba casi casi tocando. Tengo mi riquísimo té que me moría de las ganas. ¿Y qué se creen? Que el chavo no me cobró ni un quinto. Me dijo que era gratis. Así que muchas gracias al chavo de panera que me dio mi té gratis. Y todavía me dice grande un chico, le digo grande, antes de que supiera que iba a ser gratis. Así que vengo contenta ya con él. Ok, amigas, yo creo que ya se va a poner el sí. ¿Qué creen? Que ya voy a hacer mis fresas con crema. Amo HIV. Tiene siempre buenas ofertas. Vayan, hagan sus mandados ahí. Tienen cupones. Siempre que voy tienen cupones. Y el maquillaje yo no me había dado. Me había dado cuenta que tienen como que una sección. Donde ponen todo lo que está así como que en sale. Y este me costó 80 centavos. Es un esmalte de Wet n Wild. Y el color está chulísimo. No sé qué tal salga, pero me gustó el color. Y me compré este labial. Que me llama la atención ver cómo se me ve. Y miren, es nuevo. Es un color nuevo. Y estaba en 2 dólares. Así que dejen de estaparlo. Y vamos a ver. Que me ve acá. Mister Coronas. Vamos a ver qué tal se ve este negro. A ver, ahorita que seque. Uy. El color para ahorita esta temporada. Oye, espera que se... ¿Qué piensas de este color de la piel? Sí le gustó este color. Creo que a mí también, fíjense, que se ve bonito. Se me olvidan. Voy a lavar mi chamarra apestosa. Ya era justo innecesario. Le dejé las fresas como una hora desinfectándose. Ahora sí las vamos a preparar. ¡Suscríbete al canal! y me gusta como que aplastarla un poquito para que le salga más el juguito y esto ya no se ve blanco, se ve así como que rosita si le sacas poquito el juguito y las dejo reposar unos 30 minutos para que agarre más rico el sabor miren lo que me voy a comer, el taquito que me traje de allá no sé por qué mi pancita se está haciendo tan grande me despido, que tengan una noche preciosísima, muy muy bendecida que sueñen con los angelitos y si es de día que los angelitos las protejan el resto del día todavía tengo que ponerme a editar y mañana me voy a levantar temprano a hacer unos cuantos videitos así que que descansen, bye